Música Continuamos aquí con este tema en el marco del segundo congreso de innovación en salud y seguridad en el trabajo. Bueno, aquí no solamente hemos venido a aprender de seguridad, aquí hemos venido a aprender sobre juegos serios, sobre diversión, sobre música, sobre muchísimas cosas. Porque la cultura de la seguridad no es algo aburrido, es algo supremamente divertido y de verdad que nos genera tranquilidad en la familia, en el lugar, en el entorno en el que diariamente nos movemos. Entre todos los invitados y panelistas que hemos tenido en este congreso, también está con nosotros la señora Luz Estela Román, ella es de la compañía RSO. Bienvenida, doña Estela, ¿cómo ha pasado usted? Bien, muchísimas gracias, muy bien, montería muy agradable. Cierto, un poquito de calor, pero bien. No, no, pero excelente, excelente, toda la calidad humana de usted y todo. Bueno, la verdad es que nos complace que nos esté visitando. Usted también ha estado en el proceso de conferencista de este segundo congreso. ¿De qué se trató su conferencia? Bueno, compañía RSO, S.A. es una empresa que tiene un servicio líder que se llama Prevencioso. Prevencioso es la aplicación del arte y la lúdica como herramienta educativa para los procesos de capacitación de seguridad, salud y trabajo. Es un proceso que forma parte, pues, de todos los servicios de la compañía RSO, S.A. Y para la elaboración, pues, de todos los guiones, todo el contenido que lleva Prevencioso, cuenta con un equipo creativo. Un equipo creativo que está conformado por profesionales, especialistas en salud ocupacional, con licencia en salud ocupacional, pero que tenemos, aparte del conocimiento técnico, somos artistas. Perfecto. Los cuatro integrantes del equipo creativo, donde está Jesús, Mauricio, Cristian, Nicolás, Yamin Estela y Luz Estela, todos somos artistas, somos libretistas, son habilidades que Dios nos regaló. Entonces, hacemos el complemento de lo artístico y lo técnico. Es una fusión entre lo artístico y lo técnico y sale el producto prevencioso. O sea que estamos cumpliendo con requisitos de idoneidad técnica, pero también artística. Y eso nos permite, pues, hacer unas capacitaciones que son avaladas, aún por el Ministerio de Trabajo, porque cumplimos con el perfil. Personas, no es el grupo de teatro convencional sin demeritar un grupo de teatro, sino somos personas profesionales que empleamos el arte y la lúdica. O sea, cambia el concepto totalmente diferente, porque una empresa de pronto podría decir, voy a llamar el grupo de teatro X, marca gato, digo yo, y me hacen una capacitación o un mimo, pero son personas que sin demeritar la parte actoral, la parte escénica, que pueden ser excelentes, no tienen el concepto técnico. Y es muy diferente que una torrecita o un parlamento o un pedazo de guión a que realmente una persona que tiene el conocimiento técnico lo haga. La mayoría de muchos actores nuestros son especialistas en salud ocupacional. ¿Tienen la seguridad interiorizada? Totalmente, es algo que se transmite vida, se transmite lo que tú llevas dentro de ti. Entonces, eso nos ha hecho, ese es el factor diferenciador de la compañía de RSOSA. Nacimos hace 19 años, prevencioso fue mi tesis de grado como profesional en salud ocupacional en ese entonces. Entonces, aún me mereció tener tesis meritoria y desde que comencé la exposición, cuando hice un programa de televisión que se llamaba Sansón Inválido, era un dramatizado que tenía que ver con el peligro biomecánico. Entonces, eso de una vez me mereció el 5 en la tesis de grado. Y bueno, después ya se convirtió en el servicio líder de la compañía. Entonces, hasta ahora no se ha ido muy bien, está posicionado por toda Colombia. Hemos ido a nivel internacional y siempre marcamos la diferencia, aunque lógicamente han surgido muchos otros grupos, pero fuimos los pioneros en Colombia. ¿Pioneros en innovar la fusión de estas dos importantes disciplinas? De lo técnico y lo artístico. Y de pronto, pues otras empresas que también lo están haciendo, pues a veces se ha quedado solamente en la parte con el contenido artístico. Para nosotros lo esencial es lo técnico. Y a lo técnico le sumamos ya la parte humorística, la parte artística, y eso es lo que lo hace que sea atractivo y llamativo. De pronto, dirían muchas personas con el tema de la seguridad, pues como dice usted, voy a utilizar su palabra sin desmeritar, pero anteriormente, de pronto unos añitos atrás veíamos que la persona que nos venía a dar la tutoría o nos venía a hablar de seguridad, era una persona que nos decía como muy esquematizado y de alguna forma se ha visto que la innovación va cambiando, se han creado herramientas y esta forma de enseñar la seguridad de manera lúdica, ¿cómo ha sido el impacto que ha causado en el país? Sí, realmente lo que hacemos con Prevencioso es cambiar el paradigma de la educación tradicional, que tampoco hay que desconocerla, pero la educación Prevencioso entra dentro de la modalidad de educación participativa, donde hay una comunicación de doble vía, donde se interactúa con el público, donde se rompen muchos esquemas, entonces la gente aprende a través de la risa, a través del teatro. Lo importante acá en esto es que la gente está aprendiendo de una manera dinámica, amena, divertida, el mensaje, nosotros el interés importante es que quede el mensaje técnico y por eso junto conmigo somos cuatro libretistas y todos somos especialistas en salud pasional y no hacemos un libreto técnico sin hacer un proceso de investigación, sin hablar con la empresa para identificar las necesidades que ellos tengan, sin tener las estadísticas de la empresa, entonces totalmente lo técnico nunca se deja, o sea, ese es el punto esencial para nosotros. Y bueno, lo demás es el complemento, es la herramienta que utilizamos y ha sido el impacto en Colombia muy positivo, nosotros hacemos evaluación de las actividades que hacemos y siempre han sido las calificaciones excelentes, hemos sido, también hemos estado en México, en Perú, también ha causado, ha tenido gran aceptación. Así como hoy tenemos acá amigos de otros países, también usted ha tenido como colombiana la oportunidad de ir a compartir esa herramienta. Las estadísticas en las empresas, por ejemplo, empresas que nos mandan cartas felicitándonos porque el programa que se les hizo, o sea, hay varias metodologías, mañana vamos a expresar muchísimas metodologías que tenemos, entonces, cómo la presentación o el programa que hicimos a través de Arte Lúdica con Prevencioso, cómo disminuyó tasas de asientalidad laboral, y tenemos ya muchos reconocimientos, entonces es lo importante, que no se quedó solamente en que, ah, causó risa, causó hilaridad, sino que hay una transformación. Traemos transformación a nivel de la prevención con estos programas. Excelente propuesta. Bueno, pero también en el mismo equipo que vino a este segundo congreso, también tenemos dos personas más de su compañía que nos podrían de pronto ampliar un poco el tema. También me acompaña, en total el equipo creativo somos cuatro personas, está Yasmín Estela que no pudo asistir, que ella es la encargada de publicidad, también es actriz, también es guionista, está Jesús Mauricio, que también es el, yo digo, es el guionista principal, porque nació, yo fui la guionista iniciadora, pero él siguió, él siguió pues con, ya en este momento es el que lleva todo el peso, digamos, de guionista elaborar los ritos que se hacen por toda Colonia y se hacen también para el exterior. Entonces Jesús Mauricio y él es el gerente. Es tan reconocido el servicio que ya tiene una gerencia, entonces él es el gerente prevencioso. Y también nos acompaña Cristian Nicolás, que también él es, él es músico profesional, también con experiencia en salud ocupacional, en seguridad, salud y trabajo, y también actor y también guionista. Y también la música transmite su... Y él es el que nos hace todas las creaciones musicales, el mismo jingle de prevencioso fue creado por él, hacemos, él posteriormente le va a contar todo lo que se puede hacer a través de la música. Entonces, realmente lo que estamos en artes escénicas es teatro, música, lo que nosotros estamos transmitiendo. Bueno, entonces antes de que Mauricio nos comparta su experiencia, me gustaría que le dejara un mensaje a todos los seguidores de Azonat HDC, de Zun Informativo, que este es un evento que se lleva y una transmisión que estamos haciendo gracias a las alianzas y al apoyo también de la IPS de su salud integral. Bueno, el mensaje para todos es que tenemos que estar abiertos a la innovación, que tenemos que cambiar los paradigmas de la educación tradicional, porque realmente las personas, sobre todo el trabajador, que son adultos, aprenden como niños, y que tenemos que estar pues... La palabra es esta, es invitarlos a romper el paradigma, el paradigma de que pensamos que siempre la capacitación tiene que ser un salón sobrio, de un conferencista que abre, los demás están haciendo la siesta, están con el WhatsApp, entonces que se acojan a estos modelos que son altamente efectivos. Bueno, la compañía RCO, como nos lo comentaba su gerente, tiene diferentes excepciones y tenemos aquí a Jesús Mauricio. Jesús, bueno, usted tiene un profesionalmente, me contaba que es... Yo soy terapeuta ocupacional y tengo una especialización en seguridad salud del trabajo, bueno, y otros estudios pues adicionales, complementarios, que tienen que ver con todo el sistema de gestión integral de seguridad, precisamente salud del trabajo, pero también todo lo que es la HSQ, la norma ISO 9001, 14001, 18001, y me vivo actualizando en todo lo que es precisamente la legislación colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo. Me es necesario hacerlo precisamente por la elaboración de los guiones, para que me queden actualizados, para que me queden enfocados en cualquier temática que se requiera. Bueno, eso quiere decir que no es que, como hablábamos ahorita hace poco con la señora Luz Estela Román, y nos hablaba, no es que no es contratar a alguien para que venga y nos monte una obra de teatro, sino que acá se hace un trabajo de investigación en base a la normatividad colombiana. Y no solo la normatividad, sino también el aspecto técnico, dependiendo del peligro al cual estamos interviniendo. Me explico, yo incluso le digo a mi grupo de colaboradores, a mis actores, que lo que me interesa no es que le vayan a decir, ay no, que se rieron mucho en la presentación. Sí manejamos la comedia, y eso es una fortaleza que tenemos, porque no es fácil de dar un concepto técnico con comedia. Es algo complicado, pero se puede hacer. Pero el objetivo principal no es que se ríen, el objetivo principal es que aprendan. Entonces, que aprendan, pero que de paso se ríen, y es agradable cómo aprendieron, ese es el objetivo. Y para poder, digamos, modificar o diseñar un libreto, para que me quede con una temática muy propia de una empresa muy particular, realmente hay que tener bastante capacidad de análisis y de síntesis, de poder ubicar toda esa información y darle un nudo, un desenlace a esa información. Ejemplo, en las empresas, digamos, hay momentos donde quieren educar en temas muy propios, en un catálogo o en un manual de normas de seguridad de ellos, o sea, muy de la empresa. Tenemos que diseñar un libreto entonces para esas normas específicas de esa entidad. Entonces, viene todo un estudio precisamente de esas normas. A mí el otro día me toca leer mucho. Entonces, me dieron un manual de bioseguridad, recuerdo, para un laboratorio, de una universidad allá en Santander, 80 y pico de hojas, y que quería que lo condensáramos a una hora. Entonces, es un reto. Entonces, no es que hoy actúo o alguien vaya a actuar, que ahí es donde incluso la invitación es para las personas de los encargados HCE, los encargados de seguridad, que tienen que pensar siempre en que deben blindar la entidad. Yo llamo blindar a qué. A que cuando hay una capacitación de este tipo, que estamos hablando de intervención de un peligro, donde en un momento determinado, si alguien se expone a ese peligro y se presenta a algún tipo de situación como un accidente o algún tipo de enfermedad laboral, van a venir posteriormente situaciones donde debe demostrar que realmente había capacitado a las personas. Y si encuentran que esa capacitación la hizo, por ejemplo, que vino, no, si es que vino alguien, como decían, un mimo, y nos dio esa capacitación. Y resulta que el mimo fue contratado alguien de teatro, que es muy buen mimo, ¿sí? Pero esa capacitación podemos decir que no es ni válida. Nosotros como empresa tenemos licencia en seguridad y salud en el trabajo. Ahí era que quería llegar, sí. O sea, lo tenemos como empresa, lo tenemos a nivel profesional, y hacemos todo un proceso precisamente, por eso estamos certificados en calidad, porque nuestro proceso también está certificado y garantiza de que el producto que vamos a presentar cumple todo el proceso de diseño, ¿sí? De ahí viene todo lo que es precisamente la planeación, la planificación del diseño y la validación del diseño. Y viene siendo casi un diseño personalizado, o sea, para cada empresa. Es personalizado, correcto. Hay momentos donde uno puede, en un momento determinado, nosotros hicimos, hemos manejado, creado metodologías de arte, entonces tenemos top shows, y los nombramos así, lo hemos bautizado de esa manera, top shows, o stand-up comedy, o musidramas, o tenemos realities también, tenemos, bueno, monólogos, tricomedias tenemos, son muchas metodologías, ¿sí? Y con muchos personajes. A la gente, muchas veces, o sea, le mostramos el pool de personajes, y ellos dicen, ay, hagámoslo con los chinos, hagámoslo con los mexicanos, hagámoslo con Panchito, hagámoslo con, bueno, con un pastucito que tenemos, con un árabe, tenemos cantidad, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, en nuestras estadísticas, se hicieron 493 libretos o innovaciones, lo llamamos nosotros, que no existían. Entonces, ese, ese, esos personajes quedan ahí, y se pueden utilizar, y se adaptan al momento. Y a una nueva propuesta, si el cliente así lo desea. Correcto. Entonces, el punto diferenciador de nosotros es ese. que la empresa va a tener la garantía de que lo que necesita es lo que le vamos a decir, ¿sí? A veces se presentan que, bueno, sí, usted puede colocar un video, por ejemplo, que, en buscar por internet un video de algo, de algún tipo de, necesita hablar de higiene postural. Y es, hay muchos videos de cómo sentarse, cómo adaptar buenas posturas, pero que encuentre usted un video particular, porque es que resulta que el problema es que en su empresa la situación está porque el personal no le gusta colocar el mouse junto al teclado, que es algo muy propio de, o algo muy particular. O que nadie se sienta, o todos se sientan de cierta manera por cierta situación, o que utilizan el calzado de cierta forma. Son cosas muy puntuales de una entidad que nosotros las personalizamos, ¿sí? Y son ejemplos. Y así como es hablando de peligro biomecánico, podemos hablar de cualquier tipo de peligro, cualquier tipo de situación. Hay situaciones ya de peligros muy específicos que necesitan hablar de la contaminación, por ejemplo, de un tipo de gas en particular que ellos manejan, o normas de seguridad para la manipulación de un tipo de químico especial, o incluso no solo seguridad y salud en el trabajo, también tenemos prevención, eso es integral, entonces maneja también temas de talento humano, temas de, incluso comerciales, también hemos manejado para educar personal, ¿sí? Y también temas de familia, porque eso es importante. ¿Por qué es importante que una empresa tenga el servicio de RCO? ¿Por qué es importante? Imagínate, o sea... O sea, ya me explicó todo eso, pero cuando yo digo, este, yo voy a contratar a RCO porque yo creo que me va a dar, ¿cuál sería el resultado que obtendría una empresa después de un proceso con ustedes? Mira, lo que toda empresa debe tener, ¿sí? Y los encarregados de seguridad y salud de trabajo tienen que tener muy presente, es que su personal tenga algo llamado la que haga realmente toma de conciencia, eso es un factor muy, muy, muy importante resaltar acá. Cuando hay una capacitación, las personas lo escuchan, bueno, no sé, entonces nos damos cuenta que a veces están ahí los individuos, pero no están ahí. De cuerpo, de cuerpo no más. Están de cuerpo, pero de mente no están, entonces simplemente ahí no hay ningún proceso de aprendizaje. Yo soy terapeuta ocupacional de pregrado, entonces, pues, el proceso de enseñar ese aprendizaje, tengo conocimientos de cómo se desarrolla y lo que hacemos es manejarlo a nivel de adultos. Y hay un aprendizaje, el 90% del aprendizaje del individuo, lo que más, el 90% de lo que tiene más recordación es cuando es vivencial, ¿sí? Cuando es vivencial, cuando tiene lo que llamamos la inteligencia corporal kinestésica, ¿sí? O sea, cuando la persona participa, se mueve, se involucra y, por ende, muchas de nuestras actividades no solo son de puesta en escena, de que vimos la presentación y ya, sino que hacemos partícipes y el guión, el libreto, está diseñado para en qué momento debe involucrarse el personal para hacer cierta actividad y ciertos compromisos que los que finalmente son los que generan toma de conciencia. Hemos recibido felicitaciones de empresas, pues, no digo que empresas, pero empresas, sí, de empresas reconocidas porque la accidentalidad les baja y les baja porque las personas empiezan a tener toma de conciencia. Teníamos una empresa, o tenemos porque todavía estamos con ellos, es una empresa de transporte grande de Santander, el transporte intermunicipal y las personas eran muy reacias a recibir capacitación por condiciones que habían, incluso por temas sindicales que ellos tenían y por cuestiones internas y empezamos a manejar una metodología muy de tener en cuenta como el ser, la persona. Hicimos varios guiones, hicimos un personaje que era un superhéroe, que tenía un guión y eso permitió que la gente empezara a tomar conciencia o a tener sensibilidad hacia la recepción de la información y hubo un aprendizaje y la accidentalidad bajó. Y la empresa es súper agradecida y por eso es que nos contratan, porque precisamente eso permite que los niveles de accidentalidad disminuyan y nos favorece a todos. Favorece a la empresa porque va a tener menos probabilidades de cualquier tipo de demanda, sanción administrativa o sanción por parte del Ministerio de Trabajo o también problemas de demandas más serias como una responsabilidad civil. el trabajador va a estar en mejor condición porque el hecho de que tome conciencia va a permitir que él esté tranquilo o trabaje mejor. Entonces el clima laboral se beneficia. manejamos la comedia y el hecho de manejar comedia, ese momento de entrenamiento, de capacitación, se vuelve un momento de relajación, un momento sabroso, de reírse, de cambiar esquemas y genera aprendizaje. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a todos nuestros seguidores? Porque tenemos otro miembro de su equipo. Tenemos el Cristian. Cristian, antes que hablemos con Cristian, si nos gustaría que nos dejara un mensaje. Y bueno, también nos gustaría que de alguna forma nos dejara una evaluación como miembro de RCO sobre el segundo Congreso Internacional en Innovación, Seguridad en el Trabajo. Bueno, muy bien. El consejo primero. El consejo es importante blindar las empresas. O sea, no tengamos mucho cuidado, sobre todo las personas encargadas de seguridad y salud en el trabajo, de contratar empresas como RCO. Si nos contratan mejor, pero como RCO, que tengan ese respaldo de licencia, respaldo técnico, respaldo de conocimiento. También tenemos una experiencia de 19 años. Y cuando hacemos una actividad, una capacitación con un respaldo, con una legalidad, realmente con un respaldo para el encargado de seguridad y salud en el trabajo, usted está blindando su empresa. Y si la blinda, pues va a tener, en caso de alguna dificultad, va a tener cómo defenderse. Si hace una capacitación con alguien que no tiene la autorización, llamémoslo así, de poderla hacer, pues, esa capacitación o esa platica se pierde. Entonces, es importante protegernos. Y evaluando el Congreso, el Congreso es excelente, antes deberían hacerse más. Estamos con ganas de hacer uno en Bucaramanga, entonces estamos hablando con Ingeniero César. Dios quiera que el ayuntante nos esté visitando, entrevistando a Bucaramanga. Nos vamos para Bucaramanga, ya sabes. Dios quiera. Sí, porque el oriente es y en la costa y el oriente... No, no, no. Bueno... Agradecerle... Sí, vamos entonces también a dialogar un poquito con Cristian y voy a tocar un tema que usted dejó aquí, utilicó una palabra, pero que con Cristian la voy a ampliar un poquito. Entonces, pues, agradecerle y vamos a continuar con Cristian, que también nos va a hablar por RCO sobre este tema. Bueno, y ahora vamos a hablar con Cristian Román. Le decía ahorita, aquí fuera de cámaras, la familia Román en pleno trabajando en el tema de seguridad. Bueno, pero Cristian, bienvenido. Gracias. Usted, gerente de la parte musical, es director musical en RCO, pero también es gerente en la sucursal que tienen en Medellín. Sí, señor. Se está expandiendo. Sí, claro. ¿Cómo ha sido esta experiencia en el tema? Porque de pronto pensamos que la música tal vez no tenga mucho que ver en el tema de la seguridad, así cualquiera podría decirlo. Bueno, la música es el arte de combinar sonidos, para generar emociones, mundialmente la música ha estado presente en cualquier ámbito, tanto espiritual, emocional, y yo creo que es un medio de difusión de un mensaje muy efectivo. Entonces, para mí la música, la experiencia de aplicar la música como estrategia educativa en temas de seguridad y salud en el trabajo, es prácticamente llegar al sentimiento y a la emoción del trabajador. Es tocarle las emociones, como cuando usted escucha una canción, una chica desilusionada porque el novio la dejó, entonces escucha la canción y se pone a llorar y toca el sentimiento. Nosotros hacemos, o creo parodias para la empresa, que le visualizan al trabajador, si no se pone, utiliza los elementos de protección individual, si no usa el equipo de protección contra caídas en un caso de trabajo en alturas, ¿cuál es la consecuencia? De una manera cómica, de una manera musical, el trabajador de una vez se traslada a esa dimensión de oiga, y toca mucho, diría que toca el sentimiento, pero a fondo. Sí, perfecto. Jesús Mauricio, que le antecedió, él hablaba de que ustedes trabajaban de alguna forma esa parte kinestésica, pero cuando uno analiza RCO, uno dice, bueno, ustedes trabajan la parte auditiva, la parte visual, y también están trabajando la parte kinestésica, están trabajando el ser integral. Sí, la parte de, yo diría que ahí hay un efecto en cuerpo y alma y espíritu que la señora gerente tiene la teoría del ser integral, y hasta ahora se me vino a colación eso. Claro, estamos trabajando cuerpo, alma y espíritu con los sentidos y con el arte, porque es como el medio, difusor de ese mensaje. Bueno, vamos a tener la oportunidad de estar también viendo la participación de ustedes, pero cuando nosotros hablamos del tema, porque, me decía ahorita, no, porque, y ponía el ejemplo del, cuando la persona le abandona el novio y llora, y que escuchó la canción aquella, y bueno, pero en el tema de seguridad, también acabo de colocar un ejemplo, pero no me quedó muy claro, como la música le puede transmitir el mensaje, esa música va acompañada de una actividad. Sí, la música tiene varios, como varios, el prevencioso tiene varios servicios musicales, que van acompañados también del guión del Mauricio y del Comité Creativo, entonces es el musidrama, no solamente es que vaya ya un músico, toque, chévere, y se fue, entonces no, es un musidrama, es como una parodia musical, una historia que cuenta un actor, una actriz, que la refuerza con canciones, como haciendo el resumen, o sacando las conclusiones del mensaje del stand-up comedy o de la obra de teatro. Del guión que ya han preparado con la anterioridad. Y el otro método es la musicoterapia, como estrategia prácticamente educativa también, la música como estrategia educativa, ya creo que el día de mañana se podrán visualizar un poco, como la música más de auditorio, de cámara, puede llegar a interactuar con la seguridad de salud en el trabajo. Bueno, si nos gustaría que nos dejara un mensaje, y hay muchas personas que de pronto les gusta la música y dicen, no, pero es que ya hay tanta música comercial y tanto eso, y pues yo en lo particular nunca había pensado en la música enfocada al tema de seguridad y asumo que habrá muchos que tenían la misma condición mía. ¿Qué mensaje le dejo a usted de pronto? Y también no solamente para hablar de ser buenos profesionales, sino de utilizar las herramientas y todos estos talentos para contribuir en lo personal, pero también en lo colectivo. Hablando con las familias, el evento, por ejemplo, que hay el día de mañana de familias, de los padres que nunca dejen de apoyar a un hijo en las artes, tanto escénicas como musicales, porque de pronto la tecnología, muchos medios atrapan a los hijos, son necesarios, pero son malos en exceso. Y también la juventud, medios que pueden llegar a, con todo el respeto, atrapar a un joven en las drogas, en el alcoholismo, en cosas que no son tan buenas o son buenas para la vida de un joven. Entonces, cuando el joven se enfoca en la música de una manera sana, porque no es que como dice el músico vallenato, no, joda, coja el acordeón y me pongo a ver. No, como dicen en esta tierra, no, y en muchas tierras que piensan que el músico es el que se sienta al último en el bus, y el músico es el vicioso, no, el músico es artista, y como artista el papá lo debe enfocar y educar a que ese es su arte, y puede ser que sea ingeniero, doctor, no sé, pero el arte de la música es un medio muy bonito de educación también para los jóvenes, y que nunca dejen de tener un acordeón, una caja vallenata en la casa, una guitarra, porque siempre en cualquier familia hay uno que va a ser músico. Definitivamente. Siempre, eso es verídico. La música es como el lenguaje del alma, ¿no? Sí, es el lenguaje del alma, y usted en cualquier familia, alguno tiene que tener nociones musicales. Entonces siempre despertar y apoyar a los, sobre todo a los niños y a los jóvenes, en Oiga, así como estuvo el coro acá de Montería tan chévere, cantarán el himno Montería, el himno nacional, en un coro polifónico, apoyen el arte, porque el arte es una salida muy bonita hacia los sentimientos, y un lenguaje mundial. Perfecto. Entonces, bueno, queremos agradecerle. Sí me gustaría tener su percepción sobre el Congreso. El Congreso de Innovación, el Congreso de Seguridad y Salud del Trabajo, para mí es compartir experiencias, para mí es aprender de otros, como los legos, todo lo que hemos, ya lo tuve en Lima, pero la oportunidad de escucharlo, pero aprender experiencias de culturas. Por ejemplo, en Montería, cuando estuvo el grupo de tamboras, de sentir cosas para poder innovar aún más, porque lo último, y con esto termino, la innovación no solamente es, ¿qué creo yo para innovar en Seguridad y Salud del Trabajo? Yo diría, ¿qué creo yo en esta región para innovar en Seguridad y Salud del Trabajo? ¿Sí me hago entender? ¿Qué creo yo, Montería? Un ejemplo, pausas activas con tambores, en las empresas, cosas así. Entonces, ahí ya, yo lo vi, ellos son para pausas activas. Excelente tips, para los señores de seguridad, los que lo están implementando en las diferentes empresas, a nivel del Departamento de Córdoba, este tips que acaba de dar usted. Este tips, ahí les dejo la idea, para que sí, apliquen, como decir, el hotel donde estamos tiene cosas típicas de la región, y no ven en Seguridad y Salud del Trabajo en Montería con algo típico de la región.